Música El otro lado la ignorancia para la ejecución La desesperación, los pechines y las olas Mentiras, la puta verdad El ámbito y la infantescuerpos, las venas a vivir un poco más allá Música Estado colapsado de mala información Que hace enfermedad, destruto, destrucción El miedo de los medios, dosis, finca los sueños Controlando la ignorancia para la ejecución La lucha reducida a instituciones Mientras los pobres ven sus sueños desde el sueño Y si faltas más, paseando al mar Llenando las anteriores del que busca más Ples, no Ples, no Ples, no Ples, no Y tormenta Y tormenta Y tormenta Y tormenta Y tormenta La miseria nos cancó Y tormenta 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 Y tormenta